Amago considera ilegal que la alcaldesa usurpe el derecho individual de cada concejal de su grupo al votar en nombre de los concejales del Partido Popular y obliga a la oposición a votar con anterioridad a los miembros del equipo de gobierno en vez de hacerlo simultáneamente. Incierta Unida recuerda que es práctica habitual de la alcaldesa votar por los concejales de su propio partido sin que estos tan siquiera asientan a las votaciones o a mano alzada. Amago recuerda que se trata de una práctica ilegal que debe ser corregida de inmediato ya que contraviene el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales que establece que la votación ordinaria en los plenos debe ser individual y cada concejal tiene el derecho y la obligación de hacer público el sentido de su voto porque de no ser así se estaría conculcando sus derechos como concejal y el derecho de los ciudadanos a saber que votan sus representantes electos. Amago ha recordado que la alcaldesa ha sido advertida en plenos anteriores por el portavoz municipal de Izquierda Unida de la ilegalidad de esta práctica aunque la regidora insiste, dice, en que vota así por ser la portavoz del grupo popular en el municipio. Estas irregularidades reiteradas han llevado al concejal de Izquierda Unida de Santirso a abstenerse en las votaciones de los últimos plenos y poner en duda la legitimidad de plenos anteriores.